El Global Game Jam es una maratón mundial para desarrollar un videojuego en 48 horas. Este es un evento único en su especie donde vincula diferentes profesiones, ya sea ingenieros, arquitectos, diseñadores, ilustradores. Y lo novedoso también es que los equipos se arman aleatoriamente. Y este año se están conmemorando los 10 años del Global Game Jam mundial y 9 años del Global Game Jam Colombia. Este es el mejor lugar donde conocemos gente de cualquier lado y luchamos por una meta en un tiempo limitado. Es ganar experiencia de los demás, aprender de los compañeros, volver a encontrarse con gente que conocimos en los Jams pasados y vivir experiencias de 48 horas que no se pueden hacer en ningún otro lado. Es aprender y jugar, divertirse, competirse en la mente. Principalmente, pues yo creo que esto es muy colaborativo, entonces lo principal es como aprender entre todos de las diferentes áreas que se comparten acá. Que los ingenieros, digamos, aprendan de arte y viceversa. ¡Suscríbete al canal!